Principalmente hay dos preocupaciones, uno por la facturación de EPEC y otro por la prestación de servicio. Son las dos cosas que hoy en día nos preocupan. Estamos viendo un servicio que por ahí, con todo lo que fue a principio de año, y que no se condice con las necesidades que tenemos como sector industrial y más allá de parte comercial, y ahora también con el tema reflejado en los incrementos de la factura. Por nuestra parte, nosotros vamos a estar recolectando CERVEL y Cámara Industrial, por eso invitamos a todos los comerciantes, incluso a aquellos que por ahí no están participando, a que nos hagan y nos acerquen dos facturas, la del último periodo y la del nuevo, del anterior y el que vino este mes, para poder hacer un comparativo en ver los incrementos de la tarifa que ha habido. En base a eso, nosotros vamos a realizar una nota pidiendo el porqué de explicación de por qué ese incremento, y bueno, y haciendo reforzar nuestro tema de la solicitud continua que tenemos en cuanto al mejoramiento del servicio. Creo que, bueno, para poder hacer un reclamo, primero tenemos que tomar situación acerca de cómo es el incremento que reflejaron las facturas, y en base a eso poder hablar así en firme para hacer un planteo. Lucas, ¿tienen ustedes o han tenido algún tipo de reclamo, digo, por parte del sector industrial, comercial de la ciudad de Belvín, en lo que respecta al tema de los incrementos en las facturas? Sí, hemos estado receptando, lo que bueno, más allá del reclamo puntual, lo que nos pedimos es ponerle número a ese reclamo para ver de qué incremento estamos hablando, y en base a eso ver la razonabilidad, y en cuanto a eso, hablar de una cuestión de ya, bueno, explicación, y siempre la solicito, como les reforcé recién, como les decía, de mejora y ver también reflejado lo que se abona en ese servicio, también en inversiones. No solamente que se vayan en gastos corrientes. Lucas, se habla de un panorama que en algunas explotaciones comerciales más pequeñas, más chicas, muy grave con el tema de las facturas de luz, que en algunos casos la impediría continuar trabajando. ¿Te ha llegado algún reclamo de esa naturaleza? No, no nos ha llegado puntualmente, pero bueno, realmente, bueno, toda esta cuestión tarifaria, y bueno, después también la parte laboral, como siempre lo reforzamos, hoy en día emprender, es muy complejo, no solamente por la tarifa, sino porque necesitamos un marco jurídico de mayor contención. Hoy las pymes, y más que todo las pymes industriales y las pequeñas, están deseosas de crecer y continuar en una vía de inversión, pero bueno, por ahí el riesgo es muy alto. Digamos, cualquier emprendedor a la hora de contratar a una persona se frena, porque bueno, hay toda una industria del juicio muy alta en nuestra localidad y en otros lados, entonces digamos, hay una necesidad puntual también de darle un marco de contención mucho más importante al emprendedor y al industrial para que tenga la seguridad de contratar y bueno, también para que cuando compra una máquina o cuando pone un emprendimiento, tenga servicios acorde a lo que está emprendiendo.